Como les venía diciendo, Claridad se mudó de ciudad y tuvo que enfrentar esos impulsos de la adolescencia que no se crean. Ponen a prueba tu autoestima, tus valores, en fin. Toda esa euforia de éxito de pronto se ve envuelta en la confusión que está por todos lados. Hasta la música puede sonar un tanto diferente. Vicar Rodales y Camino Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!